Sabe que lleva mananá, del campo sale un agüito Todo el que ha escuchado, este género bien bonito Sabe que lleva mananá, del campo sale un agüito Todo el que ha escuchado, todo el que ha escuchado a mi me tiene ganado Sabe que lleva mananá, del campo sale un agüito Todo el que ha escuchado, mírame a los ojos y dime tú que es lo que suena para usted Para que mueva los pies, al derecho y al revés Sabe que lleva mananá, del campo sale un agüito Cómo dice Todo el que ha escuchado Sabe que lleva mananá, del campo sale un agüito Todo el que ha escuchado Sabe que lleva mananá, del campo sale un agüito Todo el que escuchaba Sabe que lleva mananá Del campo sale una huicola Lleva, lleva, lleva Lleva lo que lleva Esto lleva timba mananá Lleva lo que lleva Pa' esto no hay que ir a la escuela Lleva lo que lleva Si lo coges la mano te quema Lleva lo que lleva Toma, 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 toma Tu mano suena Lleva lo que lleva Lleva lo que lleva